¡Vamos! ¡Mucho! Si quieres venir, estás invitado. ¡Vamos! ¿Y este? Este es el Gafitas. Hola, Gafitas. Mola tu casa, ¿eh? Se ve que tenéis pasta. Lo hacemos mañana, ¿no? ¿Pero qué hay que hacer? Tú tienes cosas que perder. Nosotros no. Entonces, ¿vamos a por ellos? No me quiero querer. Tú tienes otra vida. Yo lo que quiero es esta. ¡Echo!